Ustedes siempre hacen lo mismo y pierden toda la mañana a traer a la gente aquí a esta hora para que se aburre y se vaya. Esa es una táctica de ustedes porque no es la primera vez que vengo, es la segunda vez que soy alcalde y esa vez se rompió eso. Es lo primero que les tengo que decir. Entonces vamos a ponernos serios desde el comienzo. Si ustedes van a dejar un informe escrito, escrito que diga, porque nosotros tenemos muchas ocupaciones y nos interesa sobremanera, la gente que de aquí para adelante ha perdido todo. Pero, diga realmente en cabeza suya al doctor Carrillo qué es lo que van a hacer con nosotros. ¿Van a cerrar? ¿No van a cerrar? Porque es que da tristeza que menos de 100 metros, hace dos meses esto estaba así, que ustedes ahora, justamente hoy que se subió el nivel, es que viene a hablar el ingeniero aquí a decir que eso, mire, si eso es sencillo. El nivel está alto. Eso que ustedes están haciendo allá, que no sé cómo le llaman, lo que está es golpeando para que el agua entre acá, eso lo entiende cualquiera, cualquier bachiller, doctor. Aquí, les tengo que decir a ustedes con todo el respeto, y he sido respetuoso, valga la redundancia, aquí lo que ha faltado ha sido voluntad. Aquí no es tema de ingeniería. Aquí no es tema de nada. Aquí lo que falta es voluntad del gobierno. En cabeza del señor Carrillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!